¿Qué es el concepto de laboratorios interconectados a laboratorios remotos? El concepto de laboratorios interconectados a laboratorios remotos parte del hecho de generar como una infraestructura de laboratorios independientemente del campo, en este caso física de partículas y sistemas complejos, en los cuales las universidades puedan acceder, independientemente del lugar espacial donde estén o del horario. Entonces no va a tener límites en horario o en ubicación, de tal manera que ellos puedan tener acceso a equipos, a instrumentos de alta tecnología, en el campo en el que están trabajando, sin que sea necesario que los equipos los tengan enfrente de ellos o en el lugar donde estén. Estudiantes en un país hacen experimentos, los datos que son producidos son compartidos por los estudiantes de los otros países. Ellos podrán cotejar sus resultados para cierto tipo de estudios, podrán buscar relaciones entre los resultados que obtienen. Los laboratorios interconectados me parecen un gran avance porque nos permiten llegar a hacer experiencias de laboratorio, aunque no tengamos el aparato físicamente al lado nuestro como se hacía antes. Tenemos un lugar donde físicamente está nuestro instrumento de medición y sin embargo, gente de diferentes lugares puede hacer uso del instrumento de medición a través de la interconexión entre diferentes laboratorios. Ese modelo de laboratorio remoto llegó para instalarse. Máquinas muy específicas con características muy específicas y un momento histórico muy específico que permite que nos nutramos de lo que está allí, como a partir de esos conocimientos fisica-teóricos armamos equipos que permitan a personas alrededor del mundo experimentar, explorar y ese es el objetivo nuestro.